Sí, la verdad, primero que el frío que se vino de Río Cuarto, primero que cortamos la camiseta y hace frío, pero realmente estamos muy contentos, estamos muy felices de la campaña que hemos realizado, del acompañamiento de parte de la gente, y yo la verdad que te voy a decir, estoy más ansioso que el 11 de agosto. El 11 de agosto era totalmente novedoso para mí, tuvimos una elección después muy buena, la gente nos acompañó, pero ahora estoy ansioso porque vos lo dijiste antes de la nota, tenemos la posibilidad cerca de poder ver si podemos tener dos representantes en el Congreso de la Nación, me pone muy ansioso. ¿Los números marcan eso o en definitiva hay otras tendencias que denotan lo que puede llegar a pasar con el PRO en Córdoba para el Congreso? Mirá, nosotros, yo no me fijo en número, la verdad que nunca me llevo el apunte a las encuestas, mi mayor encuesta es la calle, que la gente hoy me felicita, me dice que la gente me felicita por haberme involucrado, que me dice que no cambie, que siga para adelante, y esa es mi mayor encuesta. Entonces, me parece que, por eso digo que estoy ansioso porque tenemos la posibilidad de estar. El PRO es un partido joven, un partido que hizo una muy buena elección, que se posicionó como una alternativa en la provincia de Córdoba, y que nosotros también somos realistas en decir que tenemos los cimientos bien sólidos y vamos colocando los ladrillitos. Si nosotros pensaríamos únicamente en lo que es octubre, estaríamos mintiendo. Es un partido con un proyecto político hacia el 2015, obviamente acompañando a la candidatura de presidente de Mauricio Macri, y en ese armado, en ese contexto y en esa convicción estamos. ¿Qué evaluación realiza acerca de lo que fue esta campaña, con los diferentes dichos entre los principales protagonistas, para llegar a una banca en el Congreso se esperaba, con diferentes críticas, todo lo que se dijo? Sí, bueno, no es nuestro estilo, si vos podés ver, nosotros nunca denostamos, nosotros siempre trabajamos cerca de la gente, pensando y diciéndole que hay un futuro en la Argentina, que hay economías regionales, que hay suelo, que tenemos que trabajar a través de la previsibilidad, de reglas a largo plazo. Nosotros sabemos lo que ocurre, lo decimos, me parece que pasa esto y no se debería hacer de esta manera, pero sobre todas las cosas no nos gusta denostar. Me parece que en la Argentina necesitamos un diálogo, un diálogo serio y constructivo, no de puentes imaginarios, para poder evaluar y trazar una línea gruesa de la problemática que hay en cada región, en cada lugar, y todos comprometernos a trabajar de eso, en ese aspecto. Más allá del gobierno de turno que esté, porque me parece que tenemos que construir un país pensando en el futuro a través de, como te dije, del compromiso de todos, apostando a que podemos cambiar. ¿Para qué quiere estar en el Congreso, Valdasi? ¿Para qué quiere estar en el Congreso? El Congreso es para trabajar en la previsibilidad, trabajar en acompañar a los sectores, en los reclamos. Uno va a tener las puertas abiertas de su despacho, para que todos los referentes políticos y referentes sociales vengan, nosotros los vamos a acompañar. Tengan la plena seguridad de que vamos a escuchar a todos.